Fuimos invitados por la Bolsa de Cereales de Córdoba a una reunión de prensa con todos los medios periodísticos agropecuarios de la provincia de Córdoba. En esta oportunidad el tema principal que se trató fue el monitoreo de la cantidad y calidad de trigo. A partir de este año se realizará un mapeo de la calidad de trigo cosechado en toda la provincia de Córdoba y esto se hará en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El INTA relevará 7 departamentos de las provincias de Córdoba y la Bolsa de Cereales, otros 11 departamentos. Cuantificación y calidad del trigo cosechado que representa el 99% de la producción de la provincia. Dialogamos con la ingeniera agrónoma Silvina Fian. Si bien desde el Departamento de Información Agroeconómicos estamos muy acostumbrados a hacer el monitoreo de áreas sembradas, rendimientos, áreas pérdidas y producción, estábamos todavía con poco manejo de lo que es la cuantificación de calidad de esa producción triguera obtenida en el territorio. Y es por eso que entendimos la necesidad del sector y como institución decidimos sumar nuestros esfuerzos a otra institución de referencia que trabaja en sentido similar que es el INTA para que a partir de este año podamos tener un mapeo de la calidad del trigo cosechado en la provincia de Córdoba abarcando la totalidad de la provincia de Córdoba. Normalmente el INTA ha venido realizando este estudio históricamente pero solo sobre un sector de la provincia que agrupa a los departamentos de la región sudeste. La manera de recolectar muestras va a ser asociándonos y como siempre unificando esfuerzos, no duplicando recursos sino unificando esfuerzos para lo cual contamos con el aval de los socios de la Bolsa de Cereales de Córdoba, con la Sociedad de Acopiadores de la provincia de Córdoba, con la Asociación de Cooperativas Argentinas que gentilmente cederían parte de sus muestras en las zonas estratégicas que han sido diseñadas por este muestreo estadístico y probabilístico. Realmente hemos llegado a un punto en el cual seguir produciendo sin saber qué es lo que estamos cosechando no tiene más sentido, así lo determina la industria, así lo determinan los sistemas agropecuarios y así lo necesitan los productores en este momento. Por eso el desafío mayor de este proyecto conjunto interinstitucional es tener la información prácticamente en tiempo real, estamos hablando de que en los primeros días del mes de enero podríamos tener el resultado final de la cosecha de trigo que recordemos está iniciándose dentro de unos 15 días en nuestra provincia de Córdoba, así que el desafío mayor es tener la información final en tiempo real y tener informaciones parciales también a medida que se va concretando la cosecha en cada zona de nuestra provincia.